El sector de la gama media es el más importante, el de mayor consumo y por consiguiente el que mayor competencia tiene. Es por eso que nos sorprende encontrarnos con terminales como este Honor 4X, un teléfono que cumple con crecer las expectativas del mercado y que además lo hace con una relación calidad-precio difícilmente igualable. ¿Qué es lo que tiene que mostrarnos este Honor 4X? Nosotros lo hemos analizado y te contamos todos los detalles a continuación. El Honor 4X sorprende en primera instancia por su gran tamaño pero la elegancia brilla por su ausencia. Nos encontramos ante un terminal de 5,5 pulgadas en donde el fabricante ha conseguido hasta el 75% de su pantalla en el frontal. Con unas medidas de 152,9 milímetros de ancho, 77,2 milímetros de alto y 8,7 milímetros de grosor, nos encontramos ante un teléfono con unas dimensiones que no llegan a ser engorrosas. Cabe destacar que el peso es de 165 gramos lo que hace que la sensación de pesadez no sea muy notable. Está construido casi en su totalidad en plástico aunque por ejemplo la carcasa trasera en forma estriada se adapta muy bien a las manos y le da un agarre extra. Es un punto importante sobre todo si no estamos acostumbrados a teléfonos de grandes dimensiones como este. En el cuerpo no tenemos grandes sorpresas, en la parte superior tenemos salida de audio y en la inferior unos altavoces estéreo y entrada de carga micro usb. En uno de los laterales tenemos los botones de volumen y encendido mientras que el otro queda totalmente libre. La pantalla se queda medio camino para destacar. El Honor 4X cuenta con una resolución HD de 1280 x 720 con una densidad de 267 píxeles por pulgadas, algo muy pobre si tenemos en cuenta el considerable tamaño de la pantalla. Aun así la visión es buena, los colores se mantienen estables en condiciones de mucha luz y en diferentes temperaturas de color así que si no eres un usuario muy exquisito no será un problema. Teniendo en cuenta el precio tan ajustado de este Honor 4X el rendimiento es notable, hace buen uso de los 2 gigas de ram para mover aplicaciones tanto de uso común como juegos muy pesados. El corazón del smartphone es un procesador de cosecha propia, un HiSilicon Kirin 620 de 8 núcleos a una velocidad de reloj de 1,2 gigahercios. Si bien es cierto que no es el procesador más potente del mercado, está codo con codo con el Snapdragon 615, el procesador que tan buen resultado ha dado con terminales como el Xiaomi Mi 4i o el Beku Aquaris M5. En AnTuTu los resultados son cuanto menos correctos. Con algo más de 25.000 puntos está a mitad de tabla, algo por debajo de terminales como el HTC One o el Xiaomi Redmi Note. Uno de los puntos más destacables de este Honor 4X es sin duda su batería. Cuenta con 3.000 miliamperios de capacidad que se traducen en un aguante de 48 horas de uso continuo. Pero si algo hay que echarle en cara a este terminal es la poca capacidad interna. Cuenta con una memoria de almacenamiento de 8 gigas que se queda muy pero que muy limitada. Por suerte puede no ser un problema teniendo en cuenta que es ampliable vía microSD hasta 32 gigas. Y un detalle importante, trae soporte para bandas 4G en España y Bluetooth 4.0. Llegados a este punto nos encontramos con el punto más favorable de este Honor 4X, ya que monta una cámara que sin duda cumple todas las necesidades del momento. Monta un sensor Sony de 13 megapíxeles con un flash LED en la parte trasera. Esta cámara tiene la capacidad de modificar parámetros como el contraste, la saturación, el ISO o el balance de blancos. La cámara trabaja perfectamente en ambientes de mucha luminosidad, tratando las fotografías con sobrada nitidez y manteniendo los ajustes de color de forma correcta. La interfaz no es para nada incómoda. Un botón central para disparar y al deslizar los laterales tendremos el modo belleza, que quita imperfecciones del rostro y filtros típicos como blanco y negro, sepia y negativo. La cámara frontal de 5 megapíxeles también hace muy buena función, pudiendo hacer selfies sin miedo a que las fotos se vean borrosas o con mucho ruido. En cuanto a la grabación en vídeo, se comporta igual de bien. Con una resolución Full HD tendremos grabaciones buenas en ambientes incluso con poca luz. Ahora bien, la reproducción puede convertirse en un problema, sobre todo si hay audio de por medio. El altavoz tiene mala colocación y podremos taparlo sin querer al poner el teléfono en horizontal. Y además, el audio que proyecta es escaso y muy poco nítido. Para terminar, hay que hablar del software que trae por defecto. Se trata de Motion 3.0, una interfaz que bebe muchísimo de MIUI en Android y de iOS en iPhone. Aunque es original y muy vistoso, no termina de estar bien pulido y además es muy pesado. La interfaz no es un problema, dada la cantidad de aplicaciones de personalización y launchers que hay en Play Store. Pero la versión Android 4.4 KitKat es arcaica y además va muy poco fluida. Trae la clásica barra de estado con dos pestañas, una para notificaciones y otra con acceso directo a diferentes funciones como activación de Wi-Fi, GPS o regulación del brillo. Por otro lado, el apartado para optimizar la batería, ayuda a matar los procesos que más consumen y así liberar la RAM. Como punto interesante, tenemos el modo ahorro de energía ultra, que en ocasiones de máxima necesidad el teléfono prescinde de todas las actividades excepto la de llamadas y mensajes. Ahora que poco a poco le vamos perdiendo el miedo a los smartphones asiáticos, este Honor 4X se presenta como una opción de compra más que interesante. Como puntos positivos, tenemos una cámara de gran calidad, una batería capaz de durar 48 horas en uso continuo y soporte para bandas 4G aquí en España. Podría mejorar el acabado este terminal, que como hemos comentado anteriormente es poco elegante, también debería de mejorar el altavoz que apenas se escucha y sobre todo el software que trae, que acaba siendo poco fluido. Puedes encontrar este Honor 4X por un precio que oscila entre los 190 y los 200 euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!